Grupo Cero, Televisión Muy buenas, bienvenidos a ese espacio ¿Cómo se titula ese espacio? La 2001 Noches Noche 750 Lejos, muy lejos de la vida Está el que sabe Ahí, cuando mi vida está tan cerca de saber Es cuando valgo más Mi precio es alto porque mi precio está muy cerca de mi valor Si pido por lo que no haré, pido más Soy más caro cuando me obligo a menos Cuando callo definitivamente Mi precio solo puede pagarse con oro Con mucho oro Noche 751 Encuentro en las cálidas ceremonias de tu cuerpo Un futuro Que me arranca de la vida Que me arranca de la realidad de la existencia La triste espera se transforma Ahora en este manantial de leche fresca entre tus cejas Este siglo No habrá contaminación sino para tus ojos Noche 752 Estamos encontrando el tono para que nos dejen llegar hasta el final Ahí todo lo cogeré En su tiempo preciso Nadie podrá decir ya lo que tengo que hacer con mi escritura Nadie esconderá de mí lo que yo quiera mostrar Y si alguien muestra algo que yo quisiera ocultar Ese alguien es mí También me corresponden sus triunfos Noche 753 Una viscosidad es diferente a un dolor sordo Algo que se me pega como una sanguijuela en las espaldas Sobre los hombros Haciendo llegar su cola Babosa Hasta casi la mitad de la espalda Todo en el lado derecho En espejo con su dolor Pero montado sobre tu cáncer Amada Te salvaré Ya verás No costará más que este dolor Estas líneas inolvidables Si sigues jodiendo Tendré que leer delante de todo el mundo El día de tu velatorio Qué risa me da esa situación Murió podrida Espero sepan disculpar tanto amor Adelante Noche 754 Entetrengo la nada sumisa del canto de los pobres En canciones de cuna Forjo de esa manera Valientes niños que querrán comerse el porvenir Han llegado los vengadores Hijo de la pobreza Pero montados en mi canto Vendrán a matar lo muerto Vendrán a dar a lo que vive vida Es montañoso el camino que quiero recorrer esta mañana Noche 755 Dos noches diciendo verdades La verdad se transforma en una especie de verdad enroscada en sí misma Una verdad y al otro día algunos ladrillitos para sostenerla Soy el microscopio alado de América Latina El reverso del verbo primigenio Un sonido y la posibilidad de producirlo siempre distinto No soy exactamente la poesía Solo algunas de sus permanencias Una rosa No cuando se abre Sino cuando recontra se abre Y cae Noche 756 Un fin de semana Donde lo único que pude hacer Fue pintar dos cuadros El resto Estudio y esas cosas Leí algo Y casi no descansé En este momento Según lo programado la semana anterior Debería estar escribiendo una carta Y no estas notas que parecen de la libreta del almacenero Cuanto más tiempo necesito Más tiempo pierdo en estas cosas Los que vivimos en una gran ciudad Todos nacemos de nuevo cada cinco años En una gran ciudad todo cambia cada cinco años La vida de los hombres también Noche 757 Pintar hasta ayer me descansaba Pero ayer vi una cosa de creación en mis cuadros Y me ensombrecí Estuve dos horas mirando el último cuadro que pinté Que por ahora tiene dos nombres posibles Dos mujeres estrés O bien dos mujeres jugando con la cabeza del amante Una técnica combinada de balón pie y balón mano La otra pintura que pinté este fin de semana Era un cuadro mal pintado de E Que ella transformó Que ella abandonó Un celestito por arriba Por donde va el cielo Lo transformé en un siena claro Y un bordó Hace aparecer en el propio lugar del cielo Toda una masa de carne Metiéndose en otra masa de carne Cuadro este Que podría llamarse Extraterrestre Inyectando una dosis masiva de pasión A un terráqueo aburrido Gravemente por la guerra y el trabajo El cuadro pequeño podría llamarse Aborto espontáneo en contra de la ley Y el primero de la semana anterior De tres caras O mejor de dos caras superpuestas Podría llamarse Primera dimensión psíquica Y así seguiría pintando La lluvia atómica El amor en el año 2500 Después de los primeros gritos El hogar de los mutilados La serpiente envenenada de tabaco Grupos esperando la caída del sol Bandera a los cuatro vientos Y seguiría pintando Y nada me detendría Noche 758 Húmeda sed Arcaicos ruiseñores Bordan su maldad en nuestro cuerpo Deberíamos saber Del horror de los cuerpos Lastimándose Para no llamarse Para no sentirse dependientes Noche 759 Siempre siento Que me será imposible llegar Ya no sé Cómo manejar Situaciones abiertas A los desesperados ojos De las ratas muertas De mi infancia Aquellas ratas Doctor Que se lamían Unas a otras Hasta el final Quiero decirle doctor Que todo mi destino Se fabricó Sobre las ratas muertas De mi infancia Míreme doctor Soy la obra maestra De la lengua castellana Todo se reúne en mí Desde lo sublime A lo siniestro Soy el lado escandaloso Y al mismo tiempo La verdad Noche 760 Voy detrás De un imposible Para la amarga Conciencia de occidente Pero otros tiempos Pueden marcar Un verdadero sentido A todo lo que hago No soy ni aragán Ni trabajador Soy extraterrestre Amo todo lo imposible Todo lo lejano Otros hombres Tocarán la cuerda Que toco Y eso Será todo el delirio Vivo como puedo Todas las mañanas Me sorprende Durar un día más Todas las noches Cuando llego Hasta el lecho Me pregunto Cuántas noches Más lo conseguiré Y así Vivo en permanente Derrota En permanente Escalofrío Lleno de terror Escribo mis versos Hago mis amores Lleno de terror Después Todavía Alguien dirá Que fui un genio Pero yo Vivo aterrorizado La mayoría De las veces Pierdo Y cuando gano Mil bocas hambrientas Están a la espera De ese sonido Noche 761 Un año entero Que no escribía Que no escribía Ninguna noche Todo el año Estuve a ciento dinero Y algo conseguí Fui a visitar A mi madre A Buenos Aires Y a mi hijo Antonio A su mujer Y a su hija Recién nacida A Israel Escribí Del viaje a Buenos Aires Seis poemas Y de Israel La editorial Del próximo número De Apocalipsis No escribí Noches Pero publiqué Dos libros Un argentino En España Poemas Y cartas A mi amante Loca Joven Poeta Psicoanalista Y pinté 50 cuadros 37 de los cuales Están expuestos En la galería Grupo Cero Hasta dentro De tres meses Ya he vendido 14 cuadros Por un precio De 700.000 pesetas Pero noches No escribía Desde agosto Del año pasado Nada en mí Supuse verdad Nada en mí Supone verdad Por eso es Todo tan creativo En mí Ahora mis intenciones Son las siguientes Colaborar con las siguientes Publicaciones Revista Apocalipsis 0 Número 17 18 Antología de la poesía Posactual Psicoanálisis de la sexualidad Freud y Lacan hablados Y después Se habrán terminado Mis vacaciones Noche 762 Darme cuenta Que la persona De la cual Estuve enamorado Durante tantos años Es idiota Eso es El encuentro Con una verdad humana Noche 763 Lo grande Solo amo Lo grande El escalofrío De las grandes caídas Alguien lo dirá Alguna vez Lo que más Se modificó En el siglo XX Fue la vida De menaza El resto Fue todo Tecnología Una ausencia Fuera de los límites De la vida Eso es Ser inconsciente Dar muerte Y simultáneamente Dar vida Por eso Que pocos Se animan A casi nada Frente a él Noche 764 Hoy escribí Carta de Rolf Carballo Hoy recibí Carta de Rolf Carballo Me hizo bien Que tan ilustre persona Leyera mis versos Con interés Noche 765 Estoy enamorado De la poesía Y estoy enamorado De la pintura Y vivo enamorado De la mujer De aquí a que me sienta Engañado Pasarán más de 200 años Noche 766 Y cuando ya no pueda pintar Porque se me caigan las manos Y ya no pueda escribir Porque me haya quedado Casi sin mirada Y la mujer desaparezca Porque yo Ya no tenga corazón Todavía Aún Queda la muerte Para amar Aún todavía Amaré la libertad Noche 767 Es lindo sentirse Grande e ingenuo A la vez Reconozco más Que original Cristalino Mi pensamiento No tengo furia Por describir Nada Toda la intención Es Desrealizar El deseo Hace viento Aún Para que todo vuele Los trozos de carne De los que no he podido Desprenderme Algo así como Una pincelada De rojo Rutilante Donde nadie Lo espera Noche 768 Cuando suene La diana De los 50 años Habré escrito Más de mil versos Habré pintado Más de mil cuadros Habré amado A más de mil mujeres Y habré visto Más de mil pesetas ¿Quién no quiere Cumplir 50 años? Noche 769 No bebo alcohol Y nunca tuve Una enfermedad venérea Esas son mis dos Grandes ventajas Con respecto A mis contemporáneos Noche 770 Siguiendo Con lo De los contemporáneos Diré que para que un órgano Enferme Tiene que pertenecernos Totalmente Y a decir verdad En cuanto al pene Nunca he sentido Que fuera a ser Totalmente mío Cuando solo respondía Cuando ellas deseaban Noche 771 Cuando voy al casino Y me siento a jugar En una mesa de punto y banca Me hago llamar señor Por todo el mundo Y eso que mis apuestas Casi nunca superan La dos mil pesetas Hay en mi mirada Algo que suena metálico A oro Las mujeres que reparten Las cartas Y el dinero Me miran Como queriendo Dármelo todo Algún día Entraré médico Al casino Y saldré rico Eso se ve En mi mirada Cuando juego Cuando me siento En una mesa de punto y banca Para jugar Noche 772 Debo decirlo Soy un escritor El resto Fue todo investigación Haberme casado Dos veces Haber tenido Seis hijos Haber estudiado Medicina Seguir ejerciendo Esa disciplina Aún después De más de 20 años Forma parte De la cultura general Que deberían tener Todos los escritores En cuanto a la pintura Ciertas prácticas Sexuales extravagantes El juego Y ciertas inclinaciones Revolucionarias Todo era ver Todo era Dejar en mi Marcas de escritura Yo tenía que ser Hecho todo de nuevo Y eso es Lo que había ocurrido Lo que estaba ocurriendo Noche 773 Noche 773 Mi padre muerto Me saludó Desde una estrella Y me dijo Adelante Noche 774 Cuando voy por la vida Sonoramente andando Cuando camino los caminos Cantando cada paso Abriendo los infinitos surcos Con mis manos Ella Abre todas sus heridas Y mis ojos Son todo el dolor Noche 775 Mañana seguramente Me preguntarás Si te he extrañado Y te tendré que decir Que no Y comenzará otra historia Noche 776 Hoy quiero un escrito Que me saque para siempre Del mundo de las sensaciones Un poema Que no me permita Bajar nunca Algo furioso Y lento Como el peor De los tangos Esos tangos Que se te meten En el alma Y es imposible Sacártelos Por mucho tiempo No exactamente Algo que vibre Sino la máquina De producir vibraciones Un canto de luz Alguna palabra Que por fin nos libere No un triunfo Del alma Sobre el cuerpo O viceversa Sino algo Que nos ponga Fuera de esa dialéctica Algo Que naciendo En las entrañas Se haga canción Y no deje de ser sangre Pasión enamorada Una canción Pero no exactamente Un cantar Un poema Sin el cual Sea imposible vivir Y aunque nadie Me lo pida Tendré clemencia Esperanzado Y bestial Como el que más Tendré piedad De todo lo que muere De lo que ya No sirve Sino para morir Noche 777 Mantened el dolor Para sacarle Todo el jugo posible Soy una bestia Hambrienta Ahora cuando venga Mi enamorada No sabré Qué decirle Y me la querré Y me la querré comer También A ella Noche 778 Estoy al borde De colapsarme Al darme cuenta De que soy En cierta medida Un hombre independiente Un artista Con sus propias convicciones En cuanto a las clases sociales No pertenezco A ninguna de ellas Verdaderamente Soy médico Porque mi padre Así lo deseaba Soy poeta Porque mi madre Así lo deseaba Tuve hijos Porque ella siempre Quiere alguno Yo me la pasaría Sin hacer nada Pensando en el futuro Y garchando Eso sí Garchando todo el día Y siempre Con mujeres distintas Escribir Pero de nada Pintar Pero sin importancia Hacer el amor Pero sin hijos Soy esa bestia Encandalizada Por su independencia Ya se lo dije Un pedo Tengo que tirarme Un pedo Pero ya es hora De que me tire Un buen pedo Tengo que publicar En una sola vez Todo el material inédito Eso Un gran pedo Espectacular Un ruido Para tres décadas Con olor A dos siglos Psicoanálisis De la sexualidad Freud De Lacan Hablados La patria Del poeta Las dos mil y una noches Apocalipsis 016-17 Y antología De poetas jóvenes Noche 779 Claramente me doy cuenta Al tercer día De mis vacaciones Que mi vida En invierno Ha sido una vida Encadenada Aún sin fin De tonterías Aún sin fin De pecados Ajenos Garchar Me doy cuenta Claramente Hoy Es siempre bueno Y esto Debo reconocerlo Ya lo pensaba Amalarme Noche 780 Está claro para mí Que no puedo Con este libro En soledad Es mucho El trabajo Que tengo que realizar Para hacerlo publicable Son muchas páginas Y todas necesitan Más o menos Alguna corrección Pediré ayuda Esta vez Permitiré que el trabajo Lo realicemos Entre varios Ahora me siento Más tranquilo Ahora Cuando ella venga La sentaré En la máquina De escribir Y le hablaré Todo el tiempo De amor Y así Conseguiremos Por lo menos Dos cosas Que yo termine El libro Y que ella Con este paréntesis A su locura Consiga llegar Junto conmigo A vivir Los 200 años Que necesito Para poder Hacer bien Mis cosas Noche 781 Estoy como insolado Como cansado De más Como si el esfuerzo Imitara un largo viaje En avión Desde América Desde alguna capital Perdida en el culo Del mundo Noche 782 Estoy en condiciones De decir Que la vida Es un pedazo De cielo Triturado Por pequeños Sentimientos Totalmente Apartados De la civilización No entiendo Pero percibo Una violencia En mi escritura Es decir Estoy perfectamente Atado A mis pasiones Por la vida Me siento Explotado Tengo clases Superiores a mí Por todos lados No sé Cómo seguiré Viviendo Con tantos patrones Que se contradicen En los órdenes No sé realmente Qué hacer La guerra Contra todo Aunque en ellos Se me vaya la vida Que de cualquier manera Se me habrá de ir Entonces Ni Buenos Aires Ni Madrid Ni la puta madre Que los parió Mi vida Está en el sur Pero en el sur De mi escritura Ahí donde mi escritura Se hiela Donde se congela En una verdad Ahí está mi vida Perazos de siglos Esparcidos sin fe Por las alcantarías Noche 783 Encuentro sentidos De la vida Perdidos Para el resto De los mortales Oscuras vueltas De la vida Transformadas En cálidos Versos Andariegos Esos versos Que cualquiera Puede leer Y ser llevado Sin más Por las rutas Más claras Del hombre Por las iluminaciones Del vivir Quiero decir Ningún pensamiento Podrá Con mis versos Noche 784 Noche 784 El encuentro diario Con tanta bondad Con tanta tontería Puede destruir A un hombre Que no deje hablar Su posición También todos los días Es decir Que si no me dejo Pensar todos los días No podré llevar adelante Tanta ilusión Tanta mierda Noche 785 No soy ni siquiera El hombre del futuro Soy el hombre Que también critica El futuro del hombre No habrá ningún futuro Para un hombre Que se piensa solo No habrá ningún futuro Para un hombre Que se piensa siempre Igual a sí mismo Noche 786 Las conclusiones Hasta aquí Son siniestras Desde que me fui De mi país Para que no me torturaran Las dictaduras No vivo Sino torturándome Algunos trabajos Mal pagados Algunos amores No correspondidos Una población No demasiado educada Lo más siniestro Es que esta vez No puedo escapar Esta vez Me toca transformar La realidad Noche 786 La envidia Además de psicoanalizarse Debería sancionarse Al menos en ciertos niveles De formación Noche 788 Las dudas sobre el poder De mis músculos Me dejarán sin fuerzas Noche 789 Asegurando el futuro Me quedé sin tiempo Noche 790 Noche 790 Queriendo cubrir Las pequeñas faltas Me hice trozos De trozos Y no he conseguido Ningún equilibrio Ninguna armonía Noche 791 Hay alguien Hay alguien Que debe ser liberado En mí Para un guardián Solo existe Una forma De libertad Dejar en libertad Lo que se guarda Tesoros Amores O prisioneros Noche 792 Dejar que el tirano Muera tirano También es una Pequeña libertad Noche 793 El amor Solo es posible En la intimidad Esto no ha cambiado Mucho en varios siglos Grandes cavernas Serán iluminadas A toda luz Pero toda luz Habrá sido interior Noche 794 Nadie vio nada La luz Solo se sintió Como imposible Eso fue el amor Después También tuve Altercados orgánicos Con muchas Muchas personas Pero siempre En todos los casos Sabía de antemano Lo que iría a pasar Noche 795 Recuerdo haber escrito A un joven Sin sexo Sería todo más barato Ha llegado la hora De demostrarlo El silencio El olvido Vale en oro En esta cultura Y si voy por el oro Tendré que abolir La sexualidad Es decir Ser todo del silencio Después También me vanaglorio De haber sido Ese pequeño Jesucristo Miniatura que fui Noche 796 Siempre quise amar A lo grande Y terminé siendo El jefe De una familia Numerosa Quise ser Un gran jugador Y me aterrorizan Las grandes apuestas Quise ser Un gran escritor Y lo soy Pero nadie Me conocerá Quiero vivir Doscientos años Y al llegar A los cincuenta Siento que tiembla El hocimiento De mi mente Considerando el asunto A la pura verdad Es mejor Que me vaya Buscando profesores Todo lo que Ambiciono saber Son varias mentes Noche 797 Hoy He compromado Tener todas Las funciones Deprimidas Se podría decir Que nada me consuela Ejercer algún poder Sobre las células Eso sí Me gustaría Actuar directamente Con el deseo Sobre el sistema Nervioso Noche 798 Me empieza a parecer Que la vida privada Es la vida laboral Para no tener Remordimientos En la vida privada Hay que limpiar El trabajo Noche 799 Ese fuego apagado Fue fuego Algo se habrá Calentado con eso Noche 800 Hoy he escrito La carta de fin De año 1985 Ahora tendría Que tener Otros valores Para poner En movimiento Su difusión Algo rápido Eficaz Que llegue A la mayor cantidad De elementos Posibles Y ese Es el estilo Que no tengo Algo que tengo Que aprender Algún delirio Que nadie me permite Un lapsus Del pasado Que no haya podido Psicoanalizar Un corte Un salto De sentido Para siempre Algo que no Quise desviar Y fue así Como venía De fábrica Una seña Imborrable Un silencio En mis versos Una felicitación Que nadie Me podrá hacer Un honor Que se recordará Por no haberlo Conseguido Noche 801 Ser nada Es una tontería Frente a lo juego Que propongo Diluirse en otro Sin tener Ninguna filosofía De la dilución Pero todavía No es eso Tampoco es algo más No es un suspiro Ni el viento Que lo traza Tal vez La nostalgia De un suspiro Que no fue trazado No hubo viento Pero algo se movió En el mundo Fue el no De lo que es Ni vivo Ni muerto Un abismo Entre ambos Un no Tocado por la vida Un es Rajado De lado a lado Por la muerte Pero no es exactamente Así Si no de sesgo O bien envuelto En torbellinos Donde la fuerza La brutalidad Del viento Impide toda marca Soy ese registro Imposible Un rayo de luz Que no se registra Como luz Un velo Que se cruza Definitivamente Antes que ocurra nada Después Alguien imagina Lo ocurrido Que nunca ocurrirá Y nadie considera Verdadero Ningún momento Sino aquel Que nunca ocurrió Noche 802 Apuesto por mí Por la loca poesía Por venir Hasta tu propia voz Se verá tocada Por mi voz Aunque estés En los propios infiernos No podrás escapar De mi voz Algo de mí Te tocará Y eso será así Por varios siglos Noche 803 Me separé de toda vida Para poder vivir Noche 804 Ella me preguntó Desesperada Un ejemplo De cambio ético Y yo le contesté Rápidamente Un cambio ético Es por ahora Imposible Un cambio de ética Sería que irán presos Los ahorristas Y tendrán su casita Los ladrones Te das cuenta Le dije Eso es Por ahora imposible Y ella todavía Pudo decir Sí Entiendo Tan imposible Como que te nombren El poeta Que hace más de mil años Que no pasa Así querido Que yo seguiré buscando Estábamos desganados La austeridad Había calado hondo Entre nosotros El miedo No tenía entre nosotros Necesidad de ser Nunca habíamos Violado a nadie Ahí donde nadie Podía atestiguarlo Surgía el ser Para no ser Y esa postura Quedaba congelada Por la muerte Enojosa tarea Esta de verificar El sol Contra Los amanerados Salvajes Altimbanquis Extraviado También Quiere decir Abierto a cualquier camino Ni siquiera La voz del hombre Temblando Que agoniza Tengo para ofrecerte Todo me parece Inalcanzable También lo que se alcanza Santo Tomás De las ciencias Experimentales Como dice Aragón En su poema Soy capaz De arrancarme La piel de poeta Para ver Si debajo De la piel Tengo algo De alma O todo Es la superficie De mi piel De mis palabras Crecer Me digo Antes de caer Ensombrese Cualquier inteligencia Aún Una inteligencia Labrada En mil versos De amor Bueno Continuamos El próximo jueves Nuestra lectura Del libro Las dos mil y una noches Un libro De poesía Aforismos Frescores Y 393 noches De repuesto De Miguel Oscar Menaza Seguimos aquí En este espacio Dedicado a la poesía De Miguel Oscar Menaza Los jueves A las once De la noche En horario español Que tengan buena semana Y nos seguimos encontrando En todos nuestros Encuentros en directo Porque se acaban Las vacaciones Y vuelven Los horarios Habituales De transmisiones De los programas De televisión Grupo Cero Y de todos Todos los vídeos Que tienen ustedes Para disfrutar Muy bien Genial Hasta la semana Que viene Un abrazo Chao 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 Chao